El programa más popular de todo el radio ya va a empezar Volve a la ley, porque es la ley, la number one en tu corazón Rubén Vela, el que prende la vela Rubén Vela, el que prende la vela Con sus viejitas, otra jovencita, aquí es la ley, porque es la ley Lunes a viernes a las veras doce, tú prende el radio, están al cien Y como siempre, ¿quién más? ¡La señal! Rubén Vela, el que prende la vela Rubén Vela, el que prende la vela Con sus viejitas, otra jovencita, aquí es la ley, porque es la ley Lunes a viernes a las veras doce, tú prende el radio, están al cien Rubén Vela, el que prende la vela 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 Rubén Vela, el que prende la vela